Yo, 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 la firma que te pide, tú lo haces. Tú sigue tirando en el mismo son sonete. Como dicen en la cancha, mi alma te era un paquete. Lo tuyo en palaga, tú no le metes. Voy a dedicarte este versito pa' que te aquieres. A todo el mundo se le olvidó que el velador le está chisqueando. Y que se da cuenta de las mierdas que están hablando. No sigues sazonando, no te va a salir igual manito. Yo controlo el contrabando desde chamaquito, yo nací en dos galletas. Respeta, lo tuyo una esquinita, lo mío en la calle completa. Pa' que lo sepas, que si me miras malo, flaquea, te mando pa' la puñeta. Si no vas a meter mano, aporte pa' los caros. Así que no hable mucho, busque su trabajo. Pa' el caraco lo relajo, aquí se vino ese chavo. Aquí se corre fino o te enterramos. Se acabó la reunión, meta los rifles, los clavos. Que el que se ponga mono del palo lo bajamos. Tú lo sabes primo que no jugamos. Si explotó una guerra en la nuca le respiramos. Los del torque somos nosotros. Los de los tickets, mi herma, somos nosotros. Los que controlan somos nosotros. Cierren el VIP y cuido con las fotos. Los del torque somos nosotros. Los de los tickets, mi herma, somos nosotros. Los que controlan somos nosotros. Pero cierren el VIP y cuido con las fotos. Ustedes están hablando de calle y de pistola. Ustedes todito lo que tienen es popola. Ustedes ninguno ha bregado con droga. Ustedes no saben por qué quemo con sola. Yo no ando con gente, mi alma permanece sola. Nadie me señala ni puede pisar mi cola. Tú ha bregado con coca, pero con coca cola. En New York estoy con bla, baby chay con cola. La gente me conoce desde que digo hola. Y todos le temen al poder de mi rola. Conozco demasiado bien al que conmigo enrola. Cuidao si desafina, pues te exploto la chola. Estoy graduado de la calle, soy un tiguerón. Me informaron que en la cárcel tú recoges sabón. No te pases, tengo gente que te vuela en el melón. Oye y Álvarez en Puerto Rico, la conexión. Brincando el charco, saltando el río. Desde los barrios, pa'l cacerío. Saludos a Ñengo, que es de lo mío. En Bayamón, la pita frío. Es que estoy brincando el charco, saltando el río. Desde los barrios, pa'l cacerío. Saludos a De La Gueto, que también es de lo mío. Calla en la perla, en la pita frío. Al frente de la disco tengo pedas de colegas. Que si vienes con un viaje fan, el cuello te la peguen. Que no se dejan y viven en demoniado. Y al primero que se envuelve a ver a rafagueado, socio. Yo soy más rápido que ustedes. Mejor que ustedes, más real que ustedes. Yo tengo dos dos saldos, ustedes todos lo deben. Yo hago que lo mío suene y que de una se pegue. Que recorre el mundo y lluevan los de cienes. Cabrones, mámeme en el bicho. Falsas uniones, mámeme en el bicho. La competencia sin miedo me la chicho. Que te voy a romper el culo, te lo garantizo. Cabrones, mámeme en el bicho. Falsas uniones, mámeme en el bicho. La competencia sin miedo me la chicho. Que te voy a romper el culo, te lo garantizo. Los del Torque somos nosotros Los de los TIC en mi alma somos nosotros Los que controlan somos nosotros Cierren el VIP y cuido con la foto Los del Torque somos nosotros Los de los TIC en mi alma somos nosotros Los que controlan somos nosotros Cierren el VIP y cuido con la foto J. Álvarez, La Conexión Puerto Rico, República Dominicana El imperio más fuerte del género pa' que sepan One Love, esto es rap pa' los tigres J. X, rap pa' lo que to' Esto es el FM que hay que mine The Commissions Rap, rap, rap Gia, Gia Millones, papi J. X, Dino, One Love On Top of the World Music En la cima del mundo On Top of the World Ha One Love Yeah Dame una luz Big Jowdy Flow Doggy Se ve diferente Se ve película Don't double That La En la cima del mundo